al libre mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿a qué se están dedicando estos fondos europeos? En general no se están dedicando a nada porque solo se está adjudicando el 2% de lo que está comprometido por Bruselas. O sea, que el primer titular es que, por ejemplo, en el caso del coche eléctrico, objetivo de referencia del gobierno de Sánchez, se han prometido 4.000 millones y solo se han adjudicado 40 millones. Entonces, eso para empezar. O sea, de cada 100 euros que tenemos a disposición solo se han tramitado 1, 2, 4, 5 euros, más o menos, no llega al 5% la ejecución en ninguno de los 11 programas que hay. Y partiendo de esa base, ese poco dinero que sí se está ejecutando se está dedicando en muchos casos a este tipo de programas que, bueno, es bastante discutible que vayan a contribuir a lo que se supone que tienen que contribuir estos fondos. Se supone que el plan de rescate y este plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, como lo llama el gobierno, tiene que aumentar el crecimiento potencial de España. Y, evidentemente, si en la práctica detrás de todo eso lo que hay es la reforma de la residencia de verano del presidente Sánchez, por ejemplo, pues, evidentemente, de ahí no va a salir ni una décima de crecimiento económico más para nuestro país, como tampoco va a salir de los 700, 800 millones de euros que se van a gastar en programas de, comillas, igualdad de género, o como tampoco va a pasar nada con los más de 700 millones que se van a dedicar a estudiar el ruido en las carreteras. En gran medida lo que están haciendo es sustituir gastos que se hubieran hecho en cualquier caso. Es decir, yo no niego que, pues, de vez en cuando habrá que echarle una mano de pintura, actualizar, evidentemente, las instalaciones y poner a punto el Palacio de las Marismillas o cualquier otra residencia. No voy a caer en el populismo y decir que no hay que gastar ni un céntimo en mantener el patrimonio del Estado, porque, desde luego, que eso sería un error. El problema, el problema, Javier, es que se supone que estos fondos no están para eso, no están para gasto corriente, gasto clientelar, no, están para otra cosa. Están, a priori, para aumentar el crecimiento económico de España a medio y largo plazo. Y, como puedes ver, día sí y día también nos encontramos con noticias que nos dicen todo lo contrario. Y, ¿qué es esa fábrica de aplicaciones móviles a la que se van a destinar 31 millones de euros? Pues, aquí lo que hace el Gobierno es decir, primero gasto y luego ya veré los resultados. Entonces, quiere tirar 30 millones de euros en un programa de desarrollo de aplicaciones móviles y, a cambio, espera que el 50% de los trámites con la administración estén digitalizados en el año 2025. Y esto es como, por un lado, decirme cuáles son los pilares de la casa, por otro lado, decirme cómo quiero que sea el techo, pero no hacer los planos, no hacer ningún trabajo de arquitectura, de ingeniería y, por lo tanto, dejar el resto del edificio pendiente, no se sabe muy bien de qué. Evidentemente, sería bueno que el 50% o el 100% de los trámites se pudiesen hacer con un dispositivo móvil o con un ordenador, porque nos ahorraría a todos mucho tiempo y mucho papeleo. Pero, si queremos lograr esos objetivos, lo que tenemos que hacer es decir claramente qué trámites queremos digitalizar, con qué presupuesto e irlos licitando con empresas que sean capaces de hacerlo. Y lo que hace aquí el Gobierno es algo distinto. Es decir, yo me gasto 30 millones, invito aquí a participar a empresas tecnológicas y espero que, al final de esto, el 50% de los trámites esté digitalizado. Te hago un spoiler, te avanzo el resultado, no va a ser así en unos años, no tendremos el 50% de los trámites digitalizados por la simple llana razón de que las cosas no se hacen así, las casas no se empiezan por el tejado y los procesos que se quieran pasar al online hay que hacerlos uno por uno, como han hecho muchos gobiernos en Europa. Estonia, por ejemplo, es un país admirado en todo el mundo por lo bien que lo ha hecho, pero aquí, en vez de ir paso por paso, trámite por trámite, nos inventamos que, si tiramos 30 millones de euros a este programa, el resultado va a ser otro, cuando no tiene por qué haber ninguna conexión entre un objetivo y un resultado en este caso. Claro, porque el resultado sí podía ser. Has mencionado a Estonia que, gracias a digitalizar esas cuestiones burocráticas, ha podido reducir en un 20% su número de funcionarios. Si eso se consiguiera hacer en España, estaría bien, pero me temo que no va por ahí. Claro, yo parto de que no necesariamente todos los funcionarios y empleados públicos que tenemos hoy en plantilla tienen que seguir desempeñando sus actividades dentro de 10, 20 o 30 años, porque muchos de sus labores se están digitalizando. Entonces, si un funcionario se jubila siempre y en todo caso tenemos que reponer y cubrir su puesto, yo creo que quizá no, pero para que sea efectivamente así, tenemos que garantizar que esas tareas se pueden automatizar. Y se puede hacer, porque estábamos hablando de que hay muchos países en Europa que están reduciendo la plantilla de empleados públicos y funcionarios a base de digitalizar lo que son los procesos más mecánicos o los que, en definitiva, se pueden hacer hoy en día gracias a la tecnología. Dicho de otra manera, nada que no estén haciendo las empresas desde hace muchos años. Y, sin embargo, lo que hace el Gobierno aquí es lanza este plan, nos dice que quiere digitalizar algunos trabites, pero no nos dice si eso genera algún ahorro, no plantea ninguna reducción en los volúmenes de empleo público. Más bien, al revés, tenemos cada vez más empleo público, a pesar de que tenemos tecnologías que, a priori, nos permiten digitalizar y automatizar muchas de esas tareas. Eso es un sinsentido y lo único que hace es condenarnos a gastar más por partida doble. Por un lado, porque nos tiramos millones de euros en todo esto y, por otro lado, porque seguimos teniendo unas plantillas de empleados públicos que son susceptibles de no ser renovadas en su totalidad si se hiciese esa modernización que, de momento, sigue pendiente y que con estos fondos europeos, como vemos, no va a ser una realidad. Dice el presidente del Instituto de Estudios Económicos Íñigo Fernández de Mesa que, si comparamos la efectividad de nuestros presupuestos con los de la Unión Europea o la OCDE, tenemos un salto como de un 14%. Es decir, que podríamos ahorrar algo así como unos 60.000 millones de euros, que se despilfarran. Sí, ese es un estudio que hemos divulgado en el Instituto de Estudios Económicos y yo creo que la cifra ya ha ganado fortuna porque es una cifra muy redonda, muy clara, que se entiende muy claramente. Ese 14% del que tú hablas se traduce en 60.000 millones de gasto que estamos haciendo ahora mismo, por encima de lo estrictamente necesario si los presupuestos se diseñasen de forma eficiente. Por ejemplo, en Madrid la prestación de servicios sanitarios se hace incluso un 25% por debajo de lo que se hace en otras comunidades autónomas que también son uniprovinciales. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos comparando peras con manzanas, ¿no? No tendría sentido comparar del todo el modelo de Madrid con Castilla y León o con Viquierra Galicia, no sería el caso. Pero sí lo tiene con provincias donde también la mayoría de la población está concentrada en una o dos capitales y, por lo tanto, hay economías de escala, urbanidad, etc. Pues, como eso, todo. Es decir, hay margen de ahorro en todo tipo de programas. Alguna vez he encontrado en vuestro programa que una de las primeras medidas que tomó el actual presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, Núñez Feijó, cuando llegó al gobierno en Galicia, es centralizar la compra de pañales en los hospitales de la red sanitaria gallega. Resulta que se podían ahorrar 5 millones de euros con esa simple decisión, comprar los pañales de forma conjunta, en vez de que cada centro de salud y cada hospital los pusen negociando cada uno por su cuenta. Pues, bueno, si solo en pañales en Galicia se pueden ahorrar 5 millones de euros, imagínate que no se puede ahorrar en todas las contrataciones de todos los hospitales, de todos los centros de salud, de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y eso, según algunos, sería recortar en sanidad. Pero, como te digo, no se dejan de comprar pañales. Simplemente se negocian y se compran de forma eficiente. Eso mismo es lo que hay que hacer en cada partida de gasto, Javier. Hay que hacer lo mismo que hace este canal de televisión, la empresa en la que trabaja cualquiera de nuestros espectadores. Cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier autónomo y cualquier familia saben perfectamente que hay que mirar los gastos. Que siempre se pueden revisar los gastos. Que se puede conseguir más con menos. Que a veces hay que cancelar algunas líneas de gasto para poder priorizar otras. Y si el gobierno no lo hace, seguiremos despilfarrando 60.000 millones de euros que no nos generan más bienestar, pero sí nos generan más deuda, más déficit y más impuestos. Y efectivamente, como bien dices, cualquiera lo sabe. Fíjate si será ineficaz el gasto público español que hasta el exministro socialista Jordi Sevilla critica ese despilfarro. Sí, además, Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas. O sea que, al margen de que sea un representante del Partido Socialista, sí podemos decir que al menos conoce la bestia. Y desde dentro, él ha podido constatar que efectivamente ese dinero se podría gastar e invertir mejor. Hay una diferencia. Sevilla insiste en que no deberíamos bajar impuestos con esos 60.000 millones, sino que deberíamos seguir gastando esos 60.000 millones, pero gastarlos mejor. El problema es que con 60.000 millones menos tenemos los mismos servicios que ahora mismo. Entonces, no sé en qué se lo quisiera gastar él. Lo que, en cualquier caso, no discute ni él ni nosotros es que hay 60.000 millones de euros de gasto que son improductivos, que son ineficientes y que no generan valor añadido en la economía española. Y para que nos enteremos, esto es básicamente tres veces la recaudación anual del impuesto de sociedades o las tres cuartas partes de la recaudación anual de impuestos como el IVA o el IRP. Pues ahí es donde se van nuestros impuestos, a gastos que no están bien gestionados. Quizá, si los tuvieran, podríamos pagar menos, un peso fiscal incluso menor. Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Así es, Javier. No te quepa ninguna duda de que con gasto más eficiente pagaríamos esos 60.000 millones menos de impuestos. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Bermejo.